Yo hoy me siento sola si no estás conmigo Porque lo extendí en todos mis sentidos Todos los incógnitos de mis pensamientos Te he dado una vida entre con el alma mía Estaba naciendo y no te amo día a día Estaba naciendo de mis sentimientos Quiero que no entiendas todo lo que digo Quiero que no escuches en esta canción Todo lo que tengo, todo lo que vivo Nada no vale nada, no tiene sentido Y no escucho el brillo de tu dulce voz Yo te extraño y me siento sola si no estás conmigo Porque lo extendí en todos mis sentidos Todos los incógnitos de mis pensamientos Te he dado una vida entre con el alma mía Te he dado una vida entre con el alma mía Estaba naciendo de mis sentimientos Ojalá tu abrazo fuera un cielo eterno Ojalá mi pueblo terminará en ti Gracias a la vida y a Dios que te tengo Y que puedo darte lo mejor de mí No te extraño y me siento sola si no estás conmigo Aunque no has perdido en todos mis sentidos Y todos los imágenes de mis pensamientos Te amo, te amo, te amo, te amo Te extraño y me siento sola si no estás conmigo Te extraño y me siento sola si no estás conmigo